hey como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy estamos aquí de regreso a roblox phantom forces y bueno estamos en el mapa highway y vamos a jugar king of the hill que arma muestra usando en el día de hoy pero vamos a estar dándole un poquito de amor a esta armita la l 85 a 2 esta ermita que es una de mis favoritas del momento vamos a ver qué podemos hacer y si le podemos dar un poquito de importancia al arma no vamos a intentar utilizarla para dominar el dominar el planeta sí señor así buena granada perfecto y bueno bueno perfecto como los chicos como estaba diciendo esta arma es un arma es un rifle de asalto automático de corto medio alcance no hace mucho daño lo cual no me gusta mucho pero bueno es un arma bastante poderosa el problema que le veo que dispara un poco lento al menos comparado con otras armas de este mismo estilo y para quizás un poco lento dispara quizás un poquito más lento de lo que debería para hacer un arma un poquito más confiable bueno lo matamos no importa y pero hoy quería tener una partida con ella porque es un arma que se desbloquea en el nivel 50 y en el nivel para mí en el nivel 55 al igual que la rpk que ya la traje al canal en el vídeo que se los voy a dejar por ahí por si alguno les interesa verlo me pasa una granada enemigo cuidado ya explotó me está disparando como una loca por ahí bueno y hay otro enemigo por ahí en el piso muerto y puede que otro más recargamos vamos a escondernos que venían a matarnos pero bueno no pasa nada hombre estamos defendiendo el punto bastante bien hay un montón de enemigos eso eso no hay manera de ocultarlo pero también hay hoy vaya vaya puntería tiene el loco ese no sé ni cómo no lo mate pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada estamos aquí en control total de la partida bueno más o menos matamos al que estaba en el punto y herimos al que estaba defendiendo de ataque recargamos aquí cuidado con los enemigos de acá atrás y capturamos el punto así de sencillo tiramos una granada para allá para el que viene por ahí y corremos para dar la vuelta y pillar a esto de la espalda buena uff que buena es ese que me cubrió la que me cubrió uno me acaba de salvar la vida ahí pero muchísimo muerto y si no me equivoco había otro más por ahí arriba puede ser muerto también muerto sí señor me está gustando me está gustando es un arma que tiene bastante precisión el problema es que sacrificas un poco el daño pero como tienes mucho control y poco recoil es un arma bastante útil yo diría y de hecho esta partida va viento en popa y me gusta un montón estaba recargando puede ser ese tipo o que estaba haciendo una asistencia 25 de daño bueno no le hicimos nada pero oye uff que susto tenemos el control de eso vamos a venir acá a ver si vienen por aquí algo por aquí por el momento nada nada pues bueno vamos a movernos al otro lado y que sea lo que dios quiera muerto a defender el punto solo así que el problema es que soy solito y que espero que alguien venga para el pago para pedir una granada de la parte de acá ya la vi ya la vi ya la vi ya lo vi ya lo vi para acá recargamos y esperar vamos a defender este punto con la con la con las garras aquí puesta así sea lo último que hagamos pero hay que defender este punto no tengo más granadas porque llevo un ratito por ahí me gustaría que cuando que pudiera recoger granadas del suelo y explotar obviamente y poder utilizarla yo creo que sería un buena idea porque es bueno a lo mejor rompería un poco el juego porque ahora mismo ahora mismo están un poco rotas la granada así que yo no sé nos quitaron el punto en serio ya sé por qué nos quitaron el punto así que está todo mi equipo campeando vamos para adentro hombre vamos a dejar el miedo no muerto muerto buena esa buena tenemos un buen equipo defendiendo y si nos capturan el punto lo defendemos como se debe sí señor me quedan nueve balas así que estamos en la ve así que uno de estos tiene una chocón en serio bueno algo es algo no me voy a morir así que vamos a intentar defenderme con lo que encuentre una intervention en serio porque la gente está jugando con intervención y cosas así ahora el tipo de la escapitalidad 19 4 no está nada mal ha sido no tampoco es una partida que vaya demasiado demasiado fuerte pero oye la granada que rebota ahí y ésta que rebota allí y ésta que rebote más atrás así y con suerte pillamos a alguien desprevenido para quien dispara doble kill una colateral hace tiempo que no me tocaba una colateral una colateral otra vez no 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 mate al otro ah bueno yo lo había matado y ¿dónde está? uff está tirando una granada pues esa granada nos salvó la vida por aquí nadie por acá nadie por acá Muerto Muerto Buena esa la cuatruple, si señor El Yomo y sus cuatruples Bien jugado Yomo, bien jugado Esta arma me está gustando mucho Y lo digo y me encuentro con uno de espalda Bueno, no pasa nada hombre También estoy matando a unos cuantos La combinación de granadas Por lo menos mi equipo está jugando bien Hay unos que están campeando Pero eso es inevitable ya O sea, eso es como decir que No tiene esta granada Así, bien para atrás A ver si, hay un tipo aquí Bien, lo está matando Recargamos Vamos a coger posición Y vamos para adentro Puede haber uno por ahí Con cuidado Nadie por allá, nadie por allá Van a venir por acá ahora, entonces Supongo que sí No lo sé Sí, sí, sí Vienen por acá Vienen por acá Vienen por acá Muerto Uepa Muerto Muerto Corre, corre, corre Corre, 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 corre Muerte No está ahí Bueno, recarregamos otra vez Sal por la ventana esa Muerto Si me equivoco aquí había otro Muerto Bien Hay que jugar un poquito agresivo ya Porque tenemos mucho control de la zona Tenemos una ventaja bastante Complicada De que nos quiten la ventaja que tenemos Así que Ahora hay que jugar un poquito a kills A intentar esforzarnos un poquito más de lo normal Y ver si podemos llevar ya la partida La partida ya es una victoria casi segura Por el control que tenemos de la zona Ahora es simplemente Esforzarme en llegar a los 30 kills 40 kills Y el resto así Como sigue Perfecto Esta arma no me gusta mucho A larga distancia Pero bueno A cortas es bastante buena Así que Me quedé sin balas Así que Muerto Ya cerramos punto Uff ¿Por qué se cambió de modo la pistola a semi-automática? No lo sé Ni lo sabré nunca Pero bueno Ese 39 39.7 Me parece brutalísimo Que nada por ahí Que rebote en la pared Vepa Nada que rebote aquí Por si alguien Intenta venir para acá Y ahora A cazar personas Que es lo mejor Que podemos hacer ahora mismo Lolazo Coño Que granadazo Me tiró este loco Tenemos el punto De todas maneras Así que No me preocupa para nada Venga 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 Quiero mantener un buen Kill ratio Lo que significa que tengo que matar unos cuantos Cada vez que me maten Tengo que matar por lo menos 3 Antes de que me maten Es como lo que mantengo Siempre para tener un buen kill ratio Y tener Este Los buenos kills Uff Se me fue la voz por un segundo Madre mía Una granada que rebote en esa pared Esa granada llega Hasta la parte de frente De la escalera ahí Pero esa no es mi granada Mi granada rebota ahí Pero bueno A ver para donde nos podemos ir ahora Esta partida está bastante buena Me está gustando la partida Bueno ¿Dónde vas con eso loco? ¿Dónde vas con eso? Estamos llegando ya A los 40 y pico kills Así que estoy muy contento El arma es buena Es que se nota que el arma es buena Y es de nivel 55 Así que No tampoco está en un nivel tan alto Es un nivel bastante alto Por cierto Pero bueno No es un nivel como digamos Una Una AKM Que es de nivel 90 y pico O una AKM Que es en el 71 Tantos Es un enemigo por cierto Mis compañeros lo ignoran totalmente Yo le voy a meter un Muerto Soy yo Soy yo Soy aliado Hombre ¿Qué pasa? Mis aliados me quieren matar Yo no sé por qué Victoria Un 46-8 Un kill ratio De 5-75 No está nada mal Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pese a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós